Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Espero que todas y todos se encuentren súper bien. En el videíto del día de hoy les voy a enseñar a preparar su propio acondicionador casero. No sé si se acuerdan, pero en el video en el cual les enseñé a preparar su propio shampoo de linaza, les prometí que también les iba a enseñar a preparar su acondicionador en caso de que quieran utilizar solamente productos que sean 100% naturales. Si no tienen alguno de los ingredientes, pueden utilizar los sustitutos. Acá abajito en la descripción del video les estaré dejando la lista de los productos que pueden sustituir para que se les haga más fácil en caso de que no tengan todos estos ingredientes. Y para preparar este acondicionador casero solamente vamos a necesitar 5 ingredientes que son súper fáciles de conseguir. Así que el ingrediente principal que vamos a necesitar es la avena. La avena les sugiero que no la sustituyan porque es como el ingrediente oro de este tratamiento. Vamos a estar utilizando también leche de coco. Si no tienen leche de coco, la pueden sustituir por leche normal. El tercer ingrediente que voy a necesitar o que estaré utilizando es manteca de karité. Esta manteca de karité, si no la tienen, pueden utilizar manteca o aceite de coco. También, chicas, yo le voy a estar agregando vitamina E. Ya ustedes saben que a mí me encanta. Y también la vitamina E ayuda a que los tratamientos duren por más tiempo. Si no pueden encontrar vitamina E, pueden utilizar glicerina. Ya ustedes saben que a mí me encanta la glicerina, igual que la vitamina E. Por último, chicas, y este es opcional. Yo me encontré por ahí tirado esta empolla o esta placenta, este tratamiento de placenta. Y lo compré hace tiempo y nunca me lo apliqué. Entonces digo yo, bueno, lo voy a utilizar ahorita. Si no tienen algo así, no necesitan agregarlo. Pero si quieren agregarle algo así y no tienen este, pueden agregarle un poquito de acondicionador. Pero no es necesario. Bueno, entonces el paso número uno que vamos a hacer es que vamos a preparar la avena. Y de la avena lo que vamos a estar utilizando es la leche, chicas, o la cremita de avena. Que lo único que necesitamos hacer es en una olla profunda agregar un cuarto de taza de avena y una taza o una taza y media de agua. Lo vamos a llevar a la estufa y vamos a cocinar la avena de 10 a 7 minutos. Cuando ya está la avena lista, vamos a extraer la leche, que es la que vamos a estar utilizando. Mientras se está cocinando la avena, yo voy a ir preparando o mezclando los otros ingredientes. La avena no tarda nada, chicas. Procuren utilizar una avena que sea 100% natural. Solamente las hojuelas. No de esa avena que ya viene con azúcar y nada de eso. Bueno, miren, vamos a dejar enfriar la avena por unos 3 minutitos. Nomás para que no esté tan caliente y ya luego vamos a extraer la lechita o la crema. Bueno, en un recipiente, preferiblemente grande, si es que van a preparar bastante acondicionador, vamos a comenzar agregando la leche de coco. Miren, yo estoy utilizando esta de la marca Thai, que viene así. No sé por qué el color está oscurito, pero la acabo de comprar. Pero ustedes no necesitan utilizar la leche de coco así, sino que ustedes la pueden hacer. Es muy fácil. O también la leche de vaca. Ahora le voy a agregar, le agregué como 5 cucharadas de leche de coco. Ahora le voy a agregar una cucharada o dos cucharaditas de manteca de karité. O en caso, ustedes le pueden agregar aceite de coco. La manteca de karité, chicas, va a ayudar a que el tratamiento tenga una forma más, como les digo, más cremosita, como si fuera un acondicionador así subcomercial. Y también hidrata bastante el cabello. Yo le voy a estar agregando 5 capsulitas de vitamina E. O le pueden agregar una cucharada de glicerina. Bueno, y así vamos a ir agregando los ingredientes. Chicas, como pueden ver, esto es súper fácil de preparar. Son ingredientes súper sencillos. Este producto yo no se lo iba a agregar, pero lo encontré por ahí. Entonces digo yo, bueno, para no desperdiciarlo. Pero si ustedes quieren, le pueden agregar un poquito de acondicionador normal o simplemente no se lo agregan. Bueno, ahora la avena ya está lista en un colador. Yo voy a ir agregando poquito por poquito. No sé si pueden ver el humito, cómo le sale. Todavía está un poquito caliente. ¿Por qué no quieren que se enfríe mucho? Porque entonces la avena va a absorber el agua. Y lo que nosotros necesitamos es la lechita de la avena o la cremita. Que como pueden ver, es súper fácil de extraer. Chicas, fíjense que yo he estado utilizando hasta la cremita de avena así para mi rostro, chicas. Y siento que me deja la piel muy bonita. Estoy enfocándome bastante, chicas, en cuidarme el cabello y la piel. Bueno, el cabello siempre lo hago, pero la piel incluso un poco más. Y la avena está siendo una de mis mejores aliadas. Y bueno, vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo. Extrayendo o colando toda la lechita de la avena. Y bueno, mis chicas, como pueden ver. Aquí no se desperdicia nada. Yo lo que estoy haciendo es que estoy guardando la avena para comérmela o consumirla en los desayunos. Pues de esta forma no desperdicio nada. Y pues miren, este es el resultado de una media taza o un cuarto de taza de avena. Miren, la crema queda con una textura perfecta, chicas. Es bueno, se la pueden poner así esta cremita en el rostro, en su cabello. O pues así de esta forma en que yo lo estoy utilizando. Bueno, aquí tengo este otro bol que ya tiene el resto de los ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en dos pasos. Voy a comenzar a licuar, licuadito, licuadito, chicas. La manteca de karité con la leche de coco y los otros dos ingredientes. Si no tienen una licuadora de mano, les recomiendo que lo hagan en su licuadora normal. Porque lo vamos a extra licuar, chicas. Que quede pero súper cremoso, sin textura, sin nada. Nomás cremosito como una crema, pues. Yo sé que me estoy haciendo bolas, pero es que de verdad quiero que me entiendan. Pues miren, ya está listo la licuépro como por tres minutos. Entonces, ahora le vamos a agregar la crema de avena o la lechita de avena, como ustedes le quieran llamar. Yo le estoy agregando todo, pero tomé medida en cucharada para que ustedes supieran cuánto es. Entonces, aproximadamente me salieron seis cucharadas grandes de la crema de la avena. Chicas, a mí me gustó hacerlo de esta forma porque yo ya hice un acondicionador de avena así, molida la avena. Y me gustó bastante, pero es difícil como sacarlo del cabello. Y de esta forma no quedan grumos, queda como una textura de acondicionador normal, chicas. De un acondicionador comercial, así que me encanta. Bueno, ahora vamos a pasar a triturar todos los ingredientes o a licuar todos los ingredientes otra vez. Como pueden ver, la textura es extremadamente cremosita, chicas. Y bueno, ya nuestro acondicionador está listo, así de fácil. Ahora vamos a pasar a agregarlo al recipiente donde lo vamos a mantener. Yo estoy utilizando este. Este es en forma de spray, así que obviamente no lo puedo utilizar de esa forma. Le quité la cosita que trae y nomás lo voy a estar utilizando así. Ahora con un embudo para no desperdiciar nada el producto. Miren ese acondicionador, chicas. O sea, se lo juro que tiene la textura de un acondicionador normal, de un acondicionador comercial. Es que suavecito, me encanta, chicas. Cremosito. Bueno, lo vamos a agregar todo muy bien y ahora ya está listo para utilizarlo, chicas. Este lo pueden mantener en la nevera hasta por una semana o, si quieren, lo pueden tener afuera de la nevera, pero les va a durar máximo tres días. Así que ya ustedes deciden cómo quieren mantenerlo, ¿verdad? Bueno, chicas, les voy a hacer una demostración como yo lo uso. Se me hizo súper difícil porque no tenía dónde poner la cámara. Pero bueno, aquí ya me lavé mi cabello con el shampoo de linaza que hice anteriormente. Y ahora me lo voy a aplicar el acondicionador. Me lo apliqué de puntas, de medios a puntas y luego me lavé mi cabello con abundante agua y ya está, chicas. Me encantó. Así que se los súper recomiendo. Así que bueno, chicas, así de fácil es preparar su propio acondicionador casero, como les dije anteriormente. Si no tienen alguno de los ingredientes, pueden utilizar los sustitutos. Y este acondicionador se lo pueden aplicar de dos formas. Por ejemplo, si ustedes tienen su cabello graso y les da miedo que les quede su cabello demasiado grasoso o un poco más graso de lo normal, lo que pueden hacer es que se pueden aplicar este acondicionador antes de lavarse su cabello. Se lo dejan unos 30 minutos. O sea, básicamente se lo van a aplicar como un tratamiento. Se lo dejan unos 30 minutos y ya luego pasan a lavarse su cabello con shampoo. O también lo pueden utilizar como un acondicionador normal, que es como yo lo he estado utilizando. Después de que me lavo el cabello, me lo aplico, me lo dejo un minuto o dos minutos como si fuera un acondicionador normal y luego me retiro el acondicionador o me lavo el cabello solamente con agua. La primera vez que lo utilicé, me quedó el cabello súper grasoso y siento la necesidad que tengo que decírselos porque tienen que saber utilizar una buena cantidad, o sea, la cantidad adecuada. Porque si se pone muchísimo acondicionador, puede que les quede el cabello un poco grasosito, un poco pesado, si se podría decir así, pero a la vez queda súper suavecito. Entonces yo ya la primera vez que me lo puse, me quedó así como un poquito grasosito y pesadito el cabello, no me gustó tanto. Y ya luego la segunda vez que lo probé, me encantó porque nomás me puse un poquito y me lo apliqué solamente de medios a puntas, que es la forma en que realmente recomiendan utilizar el acondicionador, no aplicarlo en la raíz. Así que de esta forma me funcionó, chicas. Y si miran que les queda el cabello un poquito grasosito, pues utilicen menos cantidad y traten de enjuagarse el cabello muy bien para retirar todo el producto. Así que yo sé que les va a encantar porque a mí me encantó y más que todo les digo que se los súper recomiendo a las chicas que tienen su cabello demasiado reseco y con frizz y así súper maltratado. Así que bueno, chicas, nomás les quería comentar esto para que tengan cuidado a la hora de aplicárselo. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les deje saber cada vez que tengamos videos. Así que los vemos en el próximo. Bye. Los quiero.